Hola que tal amigos mi nombre es Rodrigo Escudero y en este vídeo quería presentarles uno de mis instrumentos virtuales favoritos. Se trata del Drumpad SPD-S Reggaeton. Es uno de mis instrumentos virtuales que en este caso trae una colección de sonidos o mejor dicho los sonidos más populares de reggaeton para poder hacer sus bases rítmicas en sus sesiones de grabación, sesiones de trabajo. Así que vamos a escuchar cómo suena este instrumento virtual. Bien amigos espero que les haya gustado. En la descripción del vídeo va a estar el link de mi página oficial para que puedan descargar este y más instrumentos virtuales. Será hasta un próximo encuentro. Un saludo para todos. No olviden suscribirse y comentar. Hasta luego muchachos. Que les guste. Chau. 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 Chau.